El mapa isobárico nos muestra nuevos frentes que se aproximan desde el Atlántico Norte y que en los próximos días van a dejar inestabilidad y lluvias. De momento para el viernes la inestabilidad va a estar centrada en el noreste, con riesgo de chubascos que podrán ser ocasionalmente tormentosos. En el resto cielos mucho más despejados y temperaturas que tienden a subir. Van a rondar los 25 grados de máxima en el extremo norte peninsular y se van a poder superar los 30 en el sur, especialmente a orillas del Guadalquivir. Y vamos a comenzar el fin de semana con un aumento de la nubosidad en el noroeste con la llegada de esos frentes mencionados anteriormente. Nubes que van a dejar precipitaciones que van a ser mucho más probables en Galicia. En el resto cielos mucho más despejados y temperaturas que pueden bajar de forma ligera por el oeste de la península y que en cambio van a subir por la zona del Cantábrico, donde incluso podrían rozarse los 31 grados de máxima. El domingo tendremos más nubosidad en todo el extremo norte peninsular, especialmente en el Cantábrico y en la zona de los Pirineos. Riesgo de precipitaciones que en zonas altas podrían ser de nuevo tormentosas. Temperaturas máximas en descenso en el norte de la península y de nuevo ligeramente por encima de los 30 hacia el sur, especialmente al oeste y en el interior de Andalucía. En Europa el sábado tendremos nubes y precipitaciones en el norte del continente y también por el oeste. En el resto cielos algo más despejados y temperaturas más agradables en las zonas del Mediterráneo. El domingo aumenta la nubosidad por el oeste del continente, con nubes en Francia y con riesgo de precipitaciones desde primeras horas del día. Mejor tiempo de nuevo en las regiones del Mediterráneo.